Hola gente de YouTube, estamos aquí, de vuelta con Hardware Realidad del Turismo. Esta vez, continuamos en la Ciudadera de Cerrudo, donde estamos teniendo toda la historia principal. Si no viven los anteriores, la pintura, les recomiendo que las vean. Entonces te aporta más la historia de ver eso mismo. De hecho, si os voy a dejar tarjetas para ti en esta parte de mi video, para tener este video. Para tener que ver este video, me da ir a la distribución de esta serie. Te está haciendo un éxito en mi canal. Así que, suscríbanse. Nadie dirá que lo entienden, este... Algunas, este... O sea, hay una retención española. O una, o tiene guía, este... De Hardware Real. Nadie dirá que suscríbanse. Este, continuemos. Avanzamos y jugamos un plato y jugamos este... Pues... Este, este mismo. ¡Qué apetecible! ¡Qué manjar! ¡Qué manjar! ¡Qué manjar! Las Gerudo son un fuerte y noble pueblo nómada del desierto conformado solo por mujeres. Viven en una ciudadela en la región de Gerudo. ¿Eso es? Urbosa, la matriarca Gerudo de fuerza excepcional y con el poder de controlar el rayo, es la elegida para guiar a la bestia divina, Va-Naboris. Urbosa solía ser muy allegada a la fallecida reina de Hyrule. Zelda continuó avanzando rumbo a la ciudadela Gerudo con su misión diplomática y bajo la protección de Link. Más una sorpresa les aguardaba en el camino. ¿Eso es Gerudo? Sí, sí. Estoy a ver. ¿Por qué nos ataca la tribu, Gerudo? Ay, parece que... Tendremos que preguntárselo a Urbosa en persona. Me escuchaba la reina de AD para la red poder estar en tuconstituciones listas El celto atrás sigue ideals. Ahora así, esto es el este... Esto es fácil de venir a otra vez. Oye, oye, oye... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Imperdonable! Bueno… ¡Aki! ¡Ahhh! 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 ¡Ehh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡HЧs! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Acámos! ¡Ya está! ¡Suscríbete! 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 ¡Para ser visto! ¡Para ser más! ¡Intolerable! ¡Para ser visto! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no! No te gusta el poder de su... ...de aparta. Nunca no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Perfecto. Gracias. 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 Alright. ¿No es tu Koog? ¿Llegas tarde? ¡Casi me hacen picadillo! Zuck. Mis mársen Bettis. Y ahora, te retiramos. ¡Jamás! Gracias por ver el video. 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 Si en algún momento necesitas de mi fuerza, no dudes en pedirme auxilio. Gracias por ver el video. Pues, si no me hubieran interrumpido, habría... Ya lo imaginaba. Nunca esperé demasiado en ustedes. ¿No entiendes? Así que da igual. Anda, muéstrame el futuro. Esta es la imagen del futuro tal como sucederá. No permitiré que nadie lo cambie. Ya se puse interesante de esto. Ya. 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 Este. 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 poder me servirá. Este. 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 O primeiro. Este. este. Eros. Esta. O söyle. No, no hay que ir. ¿Está bien? ¿No? ¿Estás tan pronto? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien. ¿Estás bien? Me voy a les gustar. Los 10. He tenido el mapa de esta alerta. Lejos sonido. ¡Llensas con la alerta! ¡Lensas con libros! ¡Qué apetecible! ¡Qué manjar! ¡Marchemos! Los Orni viven en una aldea cerca de los confines de Tabanta. Sus alas les permiten surcar los cielos y son expertos con el arco. Entre todos, destaca el guerrero Revali, a quien Zelda y su misión diplomática deberán convencer para guiar a la bestia divina del viento, Va Medo. Para evitar enfrentamientos con monstruos, la partida decidió avanzar por la estepa nevada. Mas una tormenta lo sorprendió en el camino. Tras dejar a Zelda en un lugar seguro, Link salió a explorar los alrededores. Así que ha vuelto. Mientras yo pertenezca a la aldea Orni, no voy a permitir que ponga una pata en ella. ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Ichik! ¿Rayos, la corte que se misión dios amigas? ¡Es mi turno! No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡En guardia! ¡Allá voy! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No! ¡itan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estoy preparada! ¡En guardia! ¡Allá voy! ¡Un rival a la altura! ¡Oh, estáis! ¡Listo, ahí están las chicas! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh Si no, sonorista ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Graciasbot! ¡Pudamos! ¡Es evidente! ¡ neighboura! ¡Vamos! Ahora sí. ¡Habrás visto! ¡Habrás visto! ¡Habrás visto! ¡Ja! Así es que al final éste se va a hacer bajo este niño. ¡No puedes! ¡Gracias! 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 ¡Estad! ¡Avus! ¡Otra vez! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí. Ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. Se ve entre el mal de Dios. Todo fue un malentendido. Me alegro de que estén bien. Y de que se evita una tragedia. Pero... Que haya un guardián con la misma forma que el pequeñín. Es preocupante, princesa. Sí. Si está relacionado al cataclismo de alguna forma, deberíamos darnos prisa. No me diga. Vinieron hasta aquí a pedir mi ayuda, ¿no? Para que piloten la bestia divina. Aunque... Este al que llaman caballero guardián de la princesa, ¿realmente crees que está a la altura? ¿Qué... qué pasa? Veamos. Parece que él también quiere velar por la princesa. ¡Como un caballero! ¿Qué... qué? Definitivamente necesitarán mi ayuda. Bueno... Ya te vamos a revalir. No te vamos, Mira. Mi vida es muy bien. Encuentывайтесь. Te quiero. Encuentrenamiento que nos llama Bonofensú. Valle de a todos el mundo y yo. Ya está listo. Y ahí está listo. ¿Cómo ven? Esta esta divina va a verlo, es un uso y fanfarrón, pero sincero si vayas y te puedas permitírselo No tiene más cosas Te sigo, te sigo Espléndida actuación No hay nada Siento la esperanza No hay nada ¿Aún puedo aspirar a más? No hay nada No hay nada No hay nada Puedo ir a la tierra Tchao No hay dos tíos, ya dos, este, este, este... yo sé, este, y esto, ¿Cómo no? Así 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 Esto Porque todo funciona Armas Estoy funcionando Esta de aquí No estoy funcionando No estoy funcionando No estoy funcionando No estoy funcionando Listo, funcionamos Ya están mejoradas Llegarme Así No estoy funcionando ¿Para ver qué? Lista Así fusionamos Hace 8 y 10 Hace 8 y 10 y 600 y y y ya está ¡Ati! ¡Esto! ¡Euuuh! ¡Eeeeeh! ¡Eeeeh! 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 Oh... Seita, seita, seita. Suena de veces. Eh? Oh! Pues si, hasta así yo voy a dejar eh, ahí simplemente nos toca este, la, este ya este, la zona de los Boros este, pues ya eso sería todo este por hoy en este video espero que te haya gustado nos vemos en este, la próxima Adiós